Dios les bendiga mi gente, bienvenidos a este canal Jojo Tech Mi gente, en esta ocasión te voy a enseñar a como solucionar el error de papel o cuando tu impresora Epson atasca el papel También puedes tomar como referencia, miren acá, el error 034004 También el error, como pueden ver acá, es 01 Bien, antes de, déjame decirte que este error, tu impresora te da error de papel, atasco de papel Lógicamente, cuando hay algún objeto dentro de tu impresora Que impide que el eje central o el papel pase de manera fluida o de manera correcta Lo primero que vas a hacer, lo primero que vas a realizar es un chequeo visual Lo que vamos a hacer es, vamos a levantar el escáner En este caso, yo incendí la impresora y me tiró este error Cabe destacar que ya yo había visto este papel Pero tomo esta impresora para ejemplo Pero ese papel estaba ahí Como pueden ver, aquí hay un papel Automáticamente ya pude darme cuenta que este error lo está arrojando Por este papel que tiene de este lado Ahora, ese es el primer tip El primer tip es verificar esta parte acá Verificar los engranajes Verificar el eje principal Acá, verificamos toda esta parte Que a veces tienen clip A veces tiene pedazo de papel acá De este lado Y te puede arrojar error También, segundo tip Verificar este encoder circular Si este encoder circular Esto que está acá Miren acá Está sucio Está despegado También te puede arrojar este error Si está sucio de tinta O está despegado Te va a dar este error 034004 Bien mi gente El próximo tip Es en la parte trasera Usted va a quitar esta tapa Miren acá Quitan la tapa Y como pueden ver Aquí hay un papel atascado La mayoría de veces Es este papel O un pedazo de papel Que está atascado En esta parte de acá Miren acá Les recuerdo Que si le sirvió el video Le gustó Por favor Suscríbanse a este canal Donde le aportamos Muchos videos De calidad También Cualquier problema Nos lo puede dejar En la caja de los comentarios Nosotros A la mayor brevedad posible Le vamos a dar solución Como pueden ver Está bastante sucio Limpien esta parte aquí Coloquen Nuevamente la tapa Y vamos a probar Bueno mi gente Aquí estamos de nuevo Acá Apagamos el equipo Y encendimos Y como pueden ver Ya no hay ningún tipo de error En nuestra impresora Recuerden que si les gustó el video Si no lograste solucionar El problema No dejas El comentario En la caja de comentarios Así que Hasta la próxima Mi gente